...Ibana. Y ahí lo tenemos a nuestro compañero de actividades, Martín Reinaldi. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y aquí estamos, sí, me cómodas. Muy, pero muy buenas tardes. La verdad, una tarde hermosa. Está pegando el solcito. Y lo que ustedes están viendo aquí, en este predio de la Asociación Civil Ibana, como bien lo contabas, Barrio 23 de Abril, para el que no se ubique, estamos en el Camino Interfábrica, muy cerquita de donde está la Fiat, está allí, pegadito a Avenida Circunvalación. Ahí está, Barrio 23 de Abril. Pero esta Asociación Civil no solamente tiende sus manos y abre sus manos a la gente de Barrio 23 de Abril. Aquí se llega gente de Ferreira, de Ampliación 23 de Abril, de José Ignacio Díaz. Pero empiezo mostrándote algo que es muy interesante, porque vas a ver cerquita el móvil de Canal 10, nuestro móvil, y al lado ves el móvil, el estudio móvil de la Radio Comunitaria La Rancha, donde vas a ver que están haciendo programas Julio y su compañera, La Hora de las Villas y los Barrios. Y estamos con Daniel, no le vamos a... A ver, nos metemos un ratito, Julio, porque estamos saliendo en vivo por Canal 10, por Bien de Córdoba. Le decimos a la gente que también estamos saliendo por Radio Comunitaria La Ranchada. La verdad que un laburo conjunto que queríamos destacar, porque es hermanar dos medios. Contanos un poquito qué tenemos al aire a esta hora en Radio La Ranchada. Y a esta hora está el programa que se llama La Hora de las Villas y los Barrios. Es uno de los programas más viejos, más tradicionales. Hace 27 años casi que está este programa, porque fue uno de los primeros, porque bueno, la característica de la radio, todos saben, fue abrirle los micrófonos a la gente, más allá de darle una identidad cultural, cuando apareció por primera vez el cuarteto. Allá por los años 89, bueno, lo bueno fue que se abrió un micrófono para que la gente en los barrios, en las villas, desde sus organizaciones sociales, bueno, pudieran expresarse. Entonces por eso este programa es uno de los más tradicionales, pero está casi del principio. Y hoy estamos acá, Julio, en Barrio 23 de Abril. Una de las tantas recorridas que hacen ustedes semanalmente, porque mueven este móvil para todos lados, que es lo interesante que tiene Radio La Ranchada, ¿no? Sí, ir a las calles, como siempre intentamos hacer, cuando la tecnología nos lo permite, los móviles directamente desde los barrios, transmitiendo con la gente, es lo que nos gusta. Buenísimo, chicos, los dejo ahí trabajando, porque la verdad, bueno, nos hemos metido así de prepo, digamos, con el programa, pero queríamos hermanar las dos transmisiones. Estamos saliendo en este momento para la pantalla de Canal 10, aquellos que están sintonizando La Ranchada también, ¿no? Sí, mira, nosotros, bueno, hoy estamos con más tecnología, qué sé yo, pero bueno, en otro momento, hasta en bicicleta íbamos al barrio, digamos, los primeros móviles, pero bueno, ahora, por suerte, estamos un poquito mejor en cuanto a tecnología. Es lo que venimos destacando siempre de Radio La Ranchada, de la radio comunitaria, que la ha hecho a pulmón, que la ha peleado, y que hoy, bueno, tenemos este hermoso estudio móvil, así que los dejo seguir, no les interrumpo más el programa. Nos hemos metido allí, en el programa Las Villas y los Barrios, como ellos lo decían, un nombre identificatorio que muestra las realidades de los barrios desde adentro. Están en el estudio ellos, pero el que siempre decimos pataconea a todos los lugares, anda por todos lados, hace, bueno, las averiguaciones de rigor, se mueve por los barrios, es Daniel. ¿Cómo andamos, Dani? Así que tal, Martín, buenas tardes. Bueno, un gusto hacer esto con ustedes. Interesante también estar en este predio, en la Asociación Civil Ivana, un lugar en donde la gente demuestra que en muy poquito espacio puede ser mucho, ¿no? Totalmente, y en este mismo espacio confluyen cuatro organizaciones diferentes, por un lado lo que es la Salacuna, con Ivana, por otra parte el grupo de mujeres que recién estuvimos conversando con ellas allí, también el grupo de jóvenes, y el centro jubilado. Es un espacio interesante porque confluyen diferentes expresiones comunitarias de un mismo sector, ¿no? Que es difícil encontrar en los barrios, ¿no? Ya vamos a volver, Dani, muchas gracias. Dale, comando adelante. Lo dejamos seguir trabajando porque usted está laburando. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Lo dejamos seguir trabajando a Daniel, y en un ratito, Cime, les vamos a mostrar qué se hace en este predio, en este lugar de Barrio 23 de Abril. ¿Por qué? Porque como les decía Daniel, hay una salacuna que llegó hace poquito, porque aquí ya estaba funcionando hace prácticamente 20 años la Asociación Civil Ivana, que le da asistencia a los abuelos de la zona, que tiene comedor para los adultos mayores de la zona, que tiene talleres de panadería. ¿Vieron? Les voy a mostrar en un ratito la parte del taller de panadería, porque la verdad me ha dejado boquiabierto.